Estamos con Lucía Buero, la mejor maestra de Feng Shui que existe, una de las mejores, porque hay otra que también es amiga mía, pero tú y la Silvia son las mejores que hay en este país. ¿Cómo estás, Lucía? ¿De qué vamos a aprender hoy día? Muy bien, Panchita, gracias. Bueno, vamos a aprender acerca del significado de los colores en el Feng Shui. Y cómo aplicamos los colores. En realidad los colores, los colores es una herramienta importantísima en el Feng Shui, porque no solamente movemos la mente o las emociones de las personas, sino que a través de los colores podemos modificar el Chi o las energías de las casas. A veces para mejor y a veces para peor. Depende. Hay que saber hacerlo. ¿Ok? Entonces, la primera clasificación de los colores sería de acuerdo al Yin y al Yang, para ordenar un poquito. Yang son los colores cálidos, vivos, expansivos, alegres. Amarillo, rojo, rosado, fucsia. Marillo, rosado, yo me puse Yang hoy día. Naranjo. Entonces, colores fucsia, exacto. Todos esos son colores ya verde, pero verde pistacho, un verde bien alegre. Claro. Y los Yin son los colores oscuros, son los colores fríos. Azul, celeste. Y también, podríamos decir, son los colores muy suaves, o sea, colores vivos versus colores muy pasteles, suavecitos. También ser como Yin. ¿Ok? Sí. Entonces, los fríos son azules, verdes oscuros, negros, etcétera. Exacto. La otra clasificación importantísima, importantísima en el Feng Shui es de acuerdo a los cinco elementos chinos. Porque todas las metafísicas chinas, ya sea Feng Shui, astrología china o medicina china, todo el universo está ordenado según los cinco elementos. Y entonces tenemos madera, las tonalidades de verdes. Fuego, tonalidades de rojo, donde también entra rojo, fucsia, rosado, rojo más oscuro, rojo sandía. Tierra son las tonalidades de amarillos, mostazas y hasta café. Después de la tierra viene el metal, que son los colores blancos, plateados y dorados. Y después viene el elemento agua, que son los negros y azules. ¿Ok? Estupendo. Entonces, para el Feng Shui, cuando nosotros hacemos... Sí, mi amor. Cuando hacemos una revisión de Feng Shui, hay diferentes energías en los diferentes sectores de la casa. Exacto. Entonces, claro, la pregunta del millón, ¿dónde lo pongo? A todo esto que yo les tengo que decir que el martes coloqué en mi historia de Instagram, que iba a hablar sobre los colores y que me enviaran sus preguntas. Y tengo varias preguntas que me enviaron. Y de paso, les recuerdo a todos, amorosamente, que mi Instagram es arroba, viento y agua, guión bajo, Feng Shui. Estupendo, porque manden preguntas. Está en pantalla ahí. Está en pantalla. Arroba, viento y agua, guión bajo, Feng Shui. La puerta de entrada, ¿de qué color hay que pintarla? O depende de la orientación y de la constelación que tiene la puerta. Claro, mi amor. Entonces, en general, yo diría que la puerta es mejor de madera natural y, si no, colores claros. Blanco, el blanco como neutro. Claro, si es que no hemos hecho una asesoría de Feng Shui o no conocemos un poquito más del Feng Shui, del Pagua, de las ocho orientaciones, etc., nos vamos a la segura con madera natural o colores muy claritos como blanco, blanco hueso, etc. Claro. Los colores se ubican en las casas de acuerdo a los ocho sectores del Vagua, que es el mapa Vagua, la base. Y para eso hay que trabajar también con brújulo. Una persona me preguntó, ¿los pongo según el Vagua o según los ocho puntos cardinales? Es lo mismo, mi amor, porque el Vagua se coloca sobre la casa según los ocho puntos cardinales. O sea, según las orientaciones típicas. Pero incluso hay otro detalle. En el Feng Shui también cada persona es un número o un trigrama de acuerdo a su fecha de nacimiento, su número Vagua. Yo soy el Vagua. Personalmente, a algunas personas le puede servir más un color o atraer más un color que otro. Eso es algo personal. Y más allá, cuando trabajamos ya en Feng Shui más profundo, entonces están las energías de las estrellas volantes. Y ahí es cuando hacemos un trabajo más fino. Una pregunta. Yo hace años me dio la locura y pinté mi dormitorio rojo furioso y las puertas de los clósetes con lámina de oro que las laminé yo mismo. Lindo. Rojo y drogado. Todo el mundo me dice que estoy loco, que es pésimo. ¿Es muy malo? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, el rojo. Hablemos del rojo. El rojo es el color más young. Por algo lo usamos como para indicar peligro. El rojo es el elemento fuego. Uno de los colores con que tienes que tener cuidado es justamente el elemento fuego y las tonalidades de rojo. En los dormitorios, como es un espacio que tiene que ser yin para el descanso, no recomendamos los colores muy young, como mucho rojo, mucho naranja, mucho negro, demasiado azul. ¿Ya? No. Más bien colores pasteles. Entonces, el rojo es de doble filo. Porque dicen, no, es que mira, que yo leí que el rojo es el color de la buena suerte y la prosperidad. Entonces, le pinté todo mi dormitorio rojo. O sea, sí, tiene que ver con la buena suerte y la prosperidad. Pero hay que saber dónde ubicarnos. Y es preferible que en el dormitorio no, porque es tan estimulante que después no puedes dormir. Oye. Bueno, yo no duermo nada. Así que tienes toda la razón. Capaz que por eso no duerma. Voy a tratar de repintarlo entonces un color pastel. Fíjense que Lucía, yo cuando chica, en el pasillo había una lámpara con una pantalla roja. Y yo me acuerdo que yo me despertaba en la noche y no podía dormir con esa pantalla. Y un día me dio la loca y agarré como un paño y le puse como una polera. No me dejaba dormir la luz y era roja. Claro. Entonces, los colores yam pueden ser para espacios sociales, donde la gente conversa, donde estamos de día activos. Los colores yam también puede ser que lo necesitemos en espacios que son muy oscuros. Por ejemplo, una ventana que está tapada por los árboles. Entonces, es muy oscuro, muy lúgubre. A lo mejor le hace falta un naranjito, un rosado. Y también puede ser por el clima, incluso. Si estamos en pleno calor o enturmiendo en el Caribe, todo con demasiado rojo y naranja y rosado a lo mejor nos da más calor. En cambio, en el invierno, ¿verdad? Como que necesitamos colores cálidos. Entonces, por eso digo, hay varias situaciones que analizar. Perfecto, Lucía. Ahora, les voy a contestar algunas preguntitas que me hicieron. Contestemos preguntas de nuestro público. Ya. ¿Tienes algún problema o le oienes? Mira, me preguntaron una eterna pregunta. ¿Cuál es el mejor color para pintar el exterior de las casas? Buena pregunta. Ok. Entonces, yo voy a empezar por Descartes. El peor color para pintar el exterior de una casa es el color verde. Entonces me van a decir, ¿pero qué tiene el verde? ¿El elemento madera, el bosque, la naturaleza tan bonito? Bueno, en las estrellas volantes, el que es las energías invisibles de los mapas energéticos del Feng Shui, el color verde puede activar una energía que produce robos. Y eso yo lo he podido comprobar a través de años de asesoría. Entonces, no es el color más indicado, es el menos indicado. Tampoco podemos hacer, tampoco podemos hacer, Panchita, un popurrí de colores por cada una de las cuatro paredes según las energías, según el bagua, porque quedaría horrible. Así que yo me voy a hacer los colores nuevamente claros, colores claros, color amarillo claro, color arena, blanco, blanco hueso, blanco estorpaña, el blanco que tú quieras, gris pero muy clarito. Incluso rosado, me gustan mucho las casas a mí, rosadita clara, rosadito claro. Pero en los colores, para exteriores, lo peor serían los verdes y después una casa negra, no sé que sea una discoteca, una cosa así, negros y azul oscuro no son buenos para exteriores. ¿Por qué? Están muy de moda en las playas, yo veo esas casas negras. Las casas negras con blanco, ¿por qué? ¿Por qué no son buenas las casas negras con blanco? Mira, esos colores, esos colores rodeando toda la casa tienen un impacto, una conexión con las energías que llegan hacia la casa. Y entonces esos colores pueden tener, hoy es que ahí estoy entrando en otra cosa más profunda, pero podría tener consecuencias negativas. En cambio, sí, a no ser que el Feng Shuiista te lo haya dicho específicamente por algo especial. En cambio, si tú tienes colores claritos, te vas a la segura que las energías van a estar todas como más armoniosas, más contentas y nos echa una metida de patas. Tenemos una pregunta, Lucía, por Instagram, la vamos a leer inmediatamente. La Coti, un gran salud. Quisiera saber con la especialista de Feng Shui cuál es el color ideal para el dormitoro. Dormitorio, excelente programa, muchas gracias. Lucía, ¿cuál es? Ahí te dejo la palabra. Ok, entonces, por regla general, según el yin y el yang, espacios sociales, dijimos colores, se permite colores más yang, más vivos, más alegres. Espacios íntimos, dormitorios, donde vamos a descansar, colores más claritos. Ahora, en el Feng Shui clásico, la verdad, verdad, el que es preferible que todas las paredes de tu casa estén hacia las tonalidades de blanco. Ok, y en el dormitorio, colores claritos, siempre colores claritos. Ahora, no es que yo necesito la onda tropical del Caribe porque necesito subir el ánimo. Paredes blancas y los colores los pones en cojines, alfombra, adorno, tapicería, mantele. Hay muchas maneras de poner colores, pero las paredes es preferible que sean en tonalidades de blanco. Y en el dormitorio, los colores claros son los que invitan al descanso, a la relajación, a la quietud. A la paz. Ok. Bueno, estamos con Lucía Bojero, una de las mejores especialistas en Feng Shui. Estamos hablando sobre los colores que nos armonizan en el interior de nuestra casa y al exterior de nuestra casa. Lucía, una pequeña pregunta. ¿Y las casas que las pintan rojas por fuera, es bueno? ¿Ese como rojo ladrillo? Sí. Fíjate, Panchita, que por razones, como te digo, que sería una clase explicarlo, por razones más profundas, el rojo no me asusta tanto como el verde y el negro para una casa. Perfecto. Podría ser aceptable. Gracias. No. Vamos a un audio. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Si están escuchando mi mensaje, es porque fui seleccionada para el programa, qué rico. Mi pregunta es, ay, estoy tan emocionada. Lo que pasa es que soy abuela, tengo un nieto de un año y ahora viene en camino una bebita que va a nacer en agosto. Y la pieza que tenemos para ellos es pieza compartida. Entonces quiero que me ayuden a ver cómo compatibilizar los colores tanto para mi nieto como para la nieta que viene en camino, que van a compartir piezas. Gracias, los amo, me encanta el programa. Gracias, qué buena pregunta para Lucía. Ok. Mire, nosotros tenemos en la mente que la pieza de la niña tiene que ser toda rosada y la pieza del niño todo con azul. Pero la verdad es que hoy en día eso ha cambiado un poquito. Y hay muchos colores intermedios. Claro. Entonces, yo diría que para que sea compatible con los dos, en vez de rosa-rosa, puedes poner unos toquecitos de durazno, coral. Y para el niño, en vez de azul-azul, por favor, algunos toquecitos de celeste. Amarillo. Otro color que me encanta es que sirve para niño y niña, amarillo. Y turquesa, los turquesa también sirve para niño y niña, te fijas. No, el verde-menta. Es tan bonito el verde-menta. El verde-menta, exacto. Me encanta también. Y otra cosa que he visto en las asesorías, el dormitorio color violeta. Porque a la gente como medio espiritual, entre comillas, como que le gusta el violeta, que es del calmante, la meditación, que es el rayo violeta, el de la transmutación y un color como espiritual. En el Feng Shui es un poco diferente. Si yo analizo el violeta o el morado, eso está formado por azul y rojo. Es el elemento medio elemento agua, medio elemento fuego. No lo recomiendo mucho para los dormitorios, a no ser que sea un violeta muy suavecito, muy clarito, muy suavecito. Lucía, una pequeña pregunta. Dicen que el violeta trae mala suerte en la casa, ¿es verdad? Yo no creo en eso de que trae buena suerte o mala suerte. O sea, que puede producir accidentes. Que puede traer accidentes. La verdad es que no lo veo así, Panchita. Ya, perfecto. Eso depende de qué es el suyo. Pero como dije, si tú tienes todo un dormitorio violeta, puede ser que para las energías invisibles, para algunas no conecten bien con ese color. Entonces, suavecito. Lucía, tenemos un video especial para ti. Vamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco. Hola, Marco. Mi pieza es de color blanco. ¿Qué color de cubre cama me recomiendan ustedes para poder tener un descanso más reparador? Lucía. Entonces, la pieza de color blanco, excelente. Si quiero agregarle un poquito, puedes usar cubre camas y cojines hacia los tonos crudos. Pero si quieres agregarle un poquito más de color, yo me iría por un lado por colores en este momento, como vamos para el invierno. Durazno, rosa suavecito, naranja suavecito, me gusta mucho agregar a los blancos el dormitorio, porque queda un dormitorio cálido, para el invierno especialmente, pero muy suavecito. Y si quieres irte por el lado de los más fríos, yo diría que puedes incorporar un poquitito de azul y un turquesa o calipso le da igual luminosidad. Pero en detalles, no es todo el cubre cama azul, no es todos los cojines azules, unas rayitas, unas piezas secas, unos toques. Sí, pero que en general... Bueno, vamos a una... Tengo muchas preguntas, Lucía, así que vamos a decir... Muchas, han llegado muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas, así que vamos a tener que ir súper rápido, Lucía. Carmín, hola, ¿cómo están? Soy profesora y quisiera saber cuáles son los mejores colores para las salas de clases, por favor. Que estén muy bien. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí. Muy interesante la pregunta. Y yo siempre pongo este ejemplo en mis cursos. ¿Qué pasa si yo tengo una sala de clases pintada de rojo? O sea, ¿usted cree que los niños van a poner atención? No, verdad. Eso está bien para un restaurante italiano. Genial, ¿ok? Ya, bueno. Y la pieza de Pedro, pero parece que lo va a tener que ir a revisar. Pero para la sala de clases, colores claros. Y sí puedes ahí trabajar con algunos toques de azul, porque el azul como que te ayuda a enfocarte y concentrarte. Sí o no. De hecho, antiguamente, las mamás les gustaba forrar los cuadernos con un forro azul. Antes cuando teníamos que forrar los cuadernos. Entonces es como el color que te ayuda a concentrarte y enfocarte, sí. Porque por algo también los hospitales y las clínicas tienen el color verde. Bueno, el color verde se asocia mucho a la salud también, a la naturaleza y la salud. Pero finchísticamente, prefiero verde clarito. Verde impuro, verde pistacho para la pieza de la niña. Yo he visto niños muy contestadores con demasiado verde pintacho. Vamos a otra pregunta. Mírame. Hola, bienvenido. Hola, Alicia. ¿Qué tal? Les quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que pinté hace poco el tigre de mi casa de color blanco. Y resulta que no sé qué color es cofier para los marcos de la ventana. Entonces, me podrían ayudar con eso. El blanco a mí me genera mucha calma y tranquilidad. Pero siento que cualquier otro color interrumpe esa calma. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en este momento, además, yo les digo, aparte de que es bueno por el Feng Shui, aparte es como mi gusto personal y se está usando mucho este estilo como nórdico, blancos con madera natural. Blancos con madera. O el albayalde, me encanta. Me encanta. El albayalde. Estamos buscando mucho lo rústico, lo acogedor. Entonces, blancos con madera, blancos con mimbre, entonces, blancos con el marco de la ventana en tono café con leche o café. Me gusta mucho esa idea. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? Ya. Y saigamos. Claudia. Hola, Pedro Panchita. Una preguntita para Lucía. Yo en mi dormitorio tengo un lila suave y en el muro de la reja es rojo. Pero la casa que está por fuera es blanco. La casa que está por fuera es blanco invierno. La Claudia quiere saber si está bien. En la pieza que es un lila suave, la reja la tiene pintada roja, pero la casa por fuera es color crema. Sí. El lila suave de la pieza está bien. Lo puedes combinar con algunos detalles con blancos. Ahora, la reja es unos fierritos muy, como decirte, flaquitos, ¿verdad? Pasa el viento, tu vista pasa a través de la reja y tú lo que miras siempre es la casa y no la reja. Entonces, si la reja está con rojo, no causa mayor problema. Bueno, hemos aprendido mucho de Lucía. Si me equivoco, tú me corrijes, Lucía. Redondeando. Rojo para el dormitorio por ningún motivo. Los dormitorios ojalá blancos y los accesorios que tengan una pinta de color. En los espacios sociales pueden haber colores más cálidos. Y si has pintado tu living blanco, ojalá los marcos de las ventanas sean colores madera. Ahora, también para las salas de clase aprendimos un colorcito celeste, azulino, para que se concentren mejor. ¿Las casas por fuera? Las casas por fuera, nunca verdes, porque atraen a los dueños de lo ajeno. Ni negras. Negras tampoco, porque por motivos especiales pasan cosas raras. Sí. Y ahora que se usa tanto la casa negra. Sí, en las playas todas las casas son negras. Sí, porque las casas preparadas o son negras o son blancas. Lucía. Es que mira, en arquitectura, mi amor, en arquitectura también hay modas. Y ahora se puso de moda la casa negra. Prefiero un color gris, grafito, pero negra, negra, por todos lados. La verdad es que no es muy recomendable. Café. ¿Ok? Yo quiero pasar un pequeño café aceptable. Y antes que me corten el programa, quiero pasar un pequeño abisito. De todas maneras. Amores, en abril yo empiezo la formación profesional de Feng Shui, duración de abril a noviembre. ¿Ok? Ok. Ahora, sobre el color negro, quiero especificar algo, ¿ya? El negro en el Feng Shui es elemento agua, ¿ok? Y es un color que yo tengo que tener cuidado, como de a poquito, no todo negro, ¿ya? O sea, pero no quiere decir que el color negro sea el color de las brújulas, brujas sea el color de malagüero, sea algo así. No, no, no. No, no, no. Entendí. Entendí.